¿Qué es la Feria de Emprendedores? Estamos invitando por una feria que se va a desarrollar el día sábado 16 en Club Peñarol. Va a ser una feria de emprendedores, va a haber música, castillo inflable para niños y cama elástica. Así que, bueno, estamos invitando a la población que vaya y también a aquellos emprendedores que quieran sumarse. La feria va a arrancar 15.30, de 15.30 a 20 horas. Va a actuar la Murga Inconsciente Colectivo, la Comparsa Lavantú, también va a estar Agustín Díaz y Juancho Rotman. La idea es que la música empiece a 17.30 a 20 horas. Así que la gente ve un espectáculo musical gratis, recorre los emprendimientos y colabora con emprendimientos locales aquí de la ciudad. ¿Cuántos emprendedores y de qué tipo ya confirmaron su presencia? Sí, tenemos alrededor de 25 emprendimientos confirmados. Ya quedan pocos lugares, pero quedan aún todavía. Si algún emprendedor quiere comunicarse, 099 40 44 75. Y nosotros también tenemos un Instagram que se llama ¿Qué hay hoy en Tacuarembó? donde intentamos difundir una agenda cultural local de la ciudad y el departamento. La idea es que se encuentre todo en un solo lugar, saber qué eventos hay en la ciudad. ¿De ahí surgió la idea de efectuar esta feria? Exactamente, ahí surgió la idea porque conocimos varios emprendimientos que necesitaban algún lugar donde promocionarse. Y bueno, empezamos a darle cierto movimiento. Tenemos alrededor de 2.200 seguidores al momento, estamos creciendo bastante. Y bueno, a raíz de ahí surgió la idea de, con todos esos emprendimientos que se sumaron, hacer una feria de emprendedores. Y también dar un poco a conocer también el Club Peñarol, que está muy, está renovado, está muy lindo y bueno, que la gente también se acerque por allí. Porque estamos hablando con un aurinegro de ley aquí. Exactamente, sí, sí, sí. No, pero además de eso no necesariamente tiene por qué ser de Peñarol, pero el club está intentando tener, ser más social, estar un poco más abierto al público. Y bueno, la idea es eso, que lo recorran, lo conozcan. Va a ser en el interior, allí que está Slayón trabajando, un restaurante. Después el patio interno y la cancha se va a aprovechar para la feria. Así que es un muy lindo espacio. Muy bien. Así que vamos a reiterar la invitación, el día, el lugar y la hora. Bien, va a ser el sábado, mañana, sábado 16, de 15.30 a 20.30 horas. 25 emprendimientos, quizás sumamos alguno más. Va a haber un escenario con músicos, va a estar con Parza Lavantú, Murguey Conocente Colectivo, Agustín Díaz y Juancho Rotman. Y además para los niños, a ver, castillo inflable y cama elástica, gratis.